Bueno, bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a estar enseñando como descargar cualquier juego gratis. Si estén en el Play Store de pago, lo van a poder instalar gratis. Así que nada, vamos con el video. Bueno, una vez estando ya en la página, tienen que tocar acá en descargar. Después, no tiene virus nada. Ya cuando lo tengan instalado, entran y ahora buscan el juego. Cualquier juego que quieran, igual está todo gratis. Está acá, buscan. Y acá está el juego. Por ejemplo, este. No sé, otro que este. De pago. ¿Cuál otro está de pago? El Minecraft. El Minecraft está de pago. Lo tienen acá. Este es el otro juego. Ahí viene el Hamtree Dash. Que está Lite, que no tiene todos los niveles, pero el completo está. A ver. Acá está el Hamtree Dash. Este. Está en chino, pero es cuando lo descargan, está bien. Y este tiene todos los niveles. Es así. Les recomiendo este juego. Este juego es buenísimo. Es como el Fortnite, pero... No sé, es como el Fortnite, pero diferente. Es buenísimo el juego. De nada. Bueno, fue un video cortito, pero bueno. Para mostrarles esto. Gracias, Joder. Y nada. Nos vemos. ¿Hasta el hai? Esa. ¿Hasta el esperando? Algo.